Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy te voy a mostrar cómo puedes construir landing page con inteligencia artificial. Y lo mejor de todo es que te va a salir gratis. Atento, quédate hasta el final porque vas a ver cómo puedes construir estas landings muy rápido y muy fácil con inteligencia artificial. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos, emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Estamos hablando de iBuilder. iBuilder es un software que ha salido hace nada. Se trata de construir páginas con inteligencia artificial. Te dice que la puedes activar con voz si quieres y si no, bueno, pues escribes como todo el mundo, pero también la puedes activar vía voz. El primer generador de páginas activado por voz. El nuevo iBuilder crea automáticamente sitios web de aspecto magnífico, páginas de destino y embudos, utiliza tu voz y chat GPT. Todo está saliendo ahora con la inteligencia artificial. Ya no creo que haya vuelta atrás, así que todo será inteligencia artificial. Creado para gente sin mentalidad tecnológica, empresarios, vendedores, aplicación totalmente impulsada por chat GPT y OpenAI. Creas embudos, creas contenido SEO, puedes clonar sitios en un clic. Esto no lo tengo muy claro. Garantía de devolución, ahorras tanto por 100, cualquier tipo de página, bla, 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 bla. Y dice que son tres sencillitos pasos. Tienes 3.000 plantillas para empezar. Publicas páginas ultra rápidas, ves, te ponen aquí y nos vemos. Y puedes vender estos sitios web o embudos completos a quien tú quieras. Dice que está revolucionando el panorama empresarial. Total completamente impulsada por chat GPT y OpenAI. Y luego aquí tienes una serie de testimoniales de gente que la ha usado. Y vamos al precio porque es un constructor sin más. Te lo voy a mostrar por dentro más adelante. Tiene 3.000 plantillas, ves. Atento que las 3.000 plantillas no están en la versión de entrada. Esto ya sabes que es un embudo. Y si tú quieres todo, pues te va a costar más de lo que realmente dicen. Pero oye, es lo que hay. Vamos a ir al precio, que es lo que yo quería que viéramos. Este es el precio. Mira, dice que ninguna se acerca a iBuilder. Tienes iBuilder contra ClickFunnels, GitResponse, HubSpot y Cartra. La verdad es que yo creo que es un poco exagerado. Pero bueno, precio. Tarifa única de 15 dólares para empezar el frontend. Y estos ya sabes los precios que llevan. Comandos de voz. Esta sí que la tiene. Contenido de inteligencia artificial. Sí. Y gráficos, chat GPT, interfaz de usuario, licencias para servir a clientes, temas de respuesta móvil, soporte dedicado, bonos adicionales, cuota mensual, no. Tarifa oculta, no. Garantía de evolución, formación en vídeo y soporte postventa. Atentos, todo esto es en inglés. Nada en español. El constructor funciona bastante bien. Desde luego, no es lo que parece. Te voy a mostrar lo que es el embudo completito. Y el embudo es el frontend que te da la licencia comercial y te cuesta 16.93. Pero luego vienen las limitaciones. Remueve todas las limitaciones. Porque este está limitado. Aunque eso no te lo dicen en la página de ventas. Está limitado. Si lo quieres ilimitado, ya tienes que pagar otros 47 dolaritos. Además, si quieres automation, es decir, ponerle los autorrespondedores, pues tienes que soltar otros 67 dolaritos. Si quieres, además, que ellos te creen algo, 67 dolaritos. Si quieres meter tráfico ilimitado, otros 47 dolaritos. Si quieres la versión de agencia, 97 dolaritos. Y si quieres el reseller, 67 dólares más. Yo no tengo todo. Yo compré el embudo completo para poder dárselo gratis a mi lista privada. Mi lista privada lo tiene gratis completamente. Y van a tener el frontend, el auto 1 y el auto 2. Estas tres cosas las va a tener mi lista privada. Lo demás, no. Y estos no me los deja vender con mi reseller. Así que lo que me dejan, esto se lo voy a dar a mi lista privada completamente gratis. Se van a ahorrar más de 100 dolares con este iBuilder. Vamos a verlo por dentro. Es este. ¿Veis? iBuilder. Y viene el dashboard usuario. Está completamente en blanco. Porque yo no lo quiero para mí. Yo lo quiero para mi lista privada. Entonces, es este. Tú puedes crear sitios, conseguir tráfico, el soporte y el training videos. Mírate los videos de entrenamiento. Aunque están en inglés, tú puedes ponerle aquí en YouTube que te lo ponga en español. O que te ponga subtítulos. Lo que tú quieras. Voy a ir a mi perfil. ¿Ves? Reseller. Yo tengo la versión de reseller. Si le doy a upgrade. ¿Ves? Yo ya lo tengo comprado. El frontend. Automation. Comprado. 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 Ya lo compré todo. Para que tú no lo compres, lo compro yo. Yo me gasto el dinero para que a ti te salga gratis. Tú simplemente le das a crear sitio. ¿Ves? Create site. Y tú puedes elegir un sitio. Vienen las categorías. Landing. Portfolio. Y blog. Y course. Pre-launch. Para capturar leads. Para negocio local. O tienda de afiliados. Lo que tú quieras. Y aquí vienen todas las que hay. Hay muchas. Yo voy a elegir una X. Cualquiera que sea muy rápida. Esta que es muy sencillita. Para que no tarde en cargarla. Le ponemos el nombre. Y vamos a ver. Demo. Youtube. Y le vamos a dar a next. La está llamando. Y ya te aparece todo. ¿Ves? Al final he cambiado la plantilla. He puesto esta. Para que sea más completo. Ya la tienes hecha. Está completita. Y tú simplemente tienes que reemplazar. Los textos. Y las imágenes. Si yo le doy clic aquí. Automáticamente me pone el container 1. Puedo adicionar un renglón. O modificar. Si le doy a modify. Me pone aquí. Puedo cambiar esto. Puedo cambiar lo otro. Pero fíjate como te pone aquí estos elementos. Para que tú puedas modificarlos a tu gusto. ¿Ves? Ahí. Yo le puedo cambiar el enlace. Editar el texto. Si le doy a edit text. Y me pone. Cuando le doy doble clic. Me pone. ¿Qué quieres hacer con este enlace? Nada. Anchor. Email. Si yo le doy a download. Por ejemplo. Me pone la url. Nada. Sin enlace. Le vamos a poner sin enlace. Y ya está. Y así puedes modificar cosas. ¿Ves? No hay mucho más. En el text. Text. Yo voy a poner aquí. Por ejemplo. Metilomenito.com Y ya lo dejamos ahí. Lo mismo aquí. En fin. Ya te deja hacer cosas. Además. Te fijas en esta parte. Tú puedes tener. Otro layout. Es decir. Otro look and fill. Y puedes poner contenedores. Container 1. ¿Ves? Adicionar renglones. Container 2. 3. 4. En fin. Una serie de cosas. Si aquí. Por ejemplo. Esto. Yo no lo quisiera. Me basta con darle aquí. A una X. Moverlo. Ya está. Lo he eliminado. Si quiero hacer algo con él. Tengo. Editar este elemento específicamente. Y ya me pone este elemento específicamente. En fin. Es sencillito. Un drag and drop. Sin más. Puedes utilizar más elementos. Inspeccionar elementos. ¿Ves? Por ejemplo. Padding. Que son los espacios que hay aquí. Aquí te pone padding. Por ejemplo. Si yo aquí. Fíjate como se va a modificar. Le voy a poner. Míralo. ¿Lo ves? Como va cambiando. Por el padding. Que es el espacio que estoy poniendo yo. Es muy sencillito. Luego este también. Puedo ponerle. Aquí estoy todavía en los paddings. Puedo ponerle una sombra. ¿Ves? Al texto. Fíjate ahí en el texto. Habilitamos la sombra. Y vamos a poner el color de la sombra. Que sea rojo. Para que se note. Ahí. Por ejemplo. Mira. ¿Ves? Ahí se nota. Hacia. Ahí. ¿Lo ves? Es relativamente sencillo. Es el blur. Y puedes hacer cosas bonitas. De una manera rápida. Los márgenes. La tipografía. También la puedes modificar. Ahora está en roboto. Pero tú puedes poner la que te guste. Por ejemplo. Impact. Para que cambie mucho. Ahora está quedando horrible. Pero es simplemente para que tú veas. Cómo funciona. Luego puedes adicionar más páginas. ¿Ves? Aquí está. Para que tú puedas poner páginas. Este es el index. Lo puedes duplicar. Lo puedes borrar. Están las settings. Puedes poner formularios. Exportar. Eso es súper interesante. Porque puedes exportar el proyecto como HTML. Y se lo puedes entregar a un cliente. Y ya simplemente que lo suba a su servidor. O lo que quieras. Y luego ya viene el builder. Puedes poner auto guardado. En fin. Una serie de cosas. Y donde dice open ahí. Le damos clic. Puedes generar contenido también con ahí. Y fíjate que ya tiene el audio. Y si tú quieres empezar a hablar. Le pones aquí. Le das clic. Yo estoy usando Firefox. Y me dice que únicamente funciona con Google Chrome. Así que ahora mismo no lo voy a poner. Si tú lo abres en Chrome. Pues te va a funcionar perfectamente. Y de esto se trata el iBuilder. Ya tienes un montón de cositas ahí para hacer. Fácilmente editable. Lo interesante es que tenemos estas plantillitas. Y tú puedes elegirlas para editarlas. Y aquí viene la trampa de esto. Porque tú tienes que poner el API key de OpenAI. Y si tú no tienes cuenta en OpenAI. Pues no vas a poder trabajar con esta parte. Lo mismo con los gráficos. Tienes que poner la clave API. Y si no. No vas a poder. El tráfico. Si yo le digo get traffic. Get traffic. Que es una de las. Esta. Tráfico limitado. Para que veas de lo que se trata. Si le doy a get traffic. Mira. Yo puedo usar todo esto. Siempre y cuando yo tenga cuenta en ellas. Si no tengo cuenta en ellas. No va a ser absolutamente nada. Si yo le doy por ejemplo a Instagram. Me va a abrir mi Instagram. Para que yo lo ponga en mi cuenta. Pero si no tengo cuenta. Pues no me lo va a dejar compartir. De eso se trata el tráfico. Las integraciones. Con GetResponse. Y WeBearMailChimp. ActiveCampaign. Y eso es esta parte. La Automation. Esa es la automatización. Luego vienen los entrenamientos. La versión de reseller. Y de eso se trata. iBuilder. Mi lista privada lo tiene gratis. Tiene gratis. La parte del frontend. El iBuilder. El Automation. Y el tráfico limitado. Lo demás. Pues no. Porque no lo puedo poner. Pero todo esto. Si que lo tienen. Listos para trabajar. Como ves. Hay una diferencia interesante. Entre lo que te dice. Entre lo que te dice. La página de ventas. Lo voy a poner en inglés otra vez. Y lo que realmente recibes. Pero oye. En realidad. No te mienten. Puedes hacer. Unos websites. Super bonitos. Landing page. Embudos. Incluso funnels. Con este software. Bueno marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Este video. De como puedes usar. El software. iBuilder. Para crear landing page. Muy sencillo. Muy fácil. Ya tienes plantillas. Listas para trabajar. Tu simplemente. Tienes que rellenarlas. O modificarlos. Con el sencillo constructor. Que te dan. Recuerda que las puedes descargar. Y ya. Si tu las descargas. Hombre. Esta super bien. Porque ya puedes venderlas. O subirlas a un servidor. Con un dominio propio. Te dejo aquí abajo. En la cajita de la descripción. El enlace a la lista privada. Porque si no estas en la lista privada. No lo vas a tener gratis. Si estas en la lista privada. Corre. Ya sabes donde. Que lo vas a tener absolutamente gratis. Para que empieces a jugar. Con este constructor. Y puedas hacer negocio. Vendiendo. Paginitas. O sitios web. O embudos. Con el constructor. Ahí. Binder. Y si no estas. Hombre. Suscríbete. Suscríbete. Que te vas a ahorrar mucho dinero. Como ya lo has visto. Con muy buenos softwares. Disponibles para ti. Casi en el momento del lanzamiento. Abajo te dejo el enlace. A la lista privada. Además. Si quieres este iBuilder. Sin entrar en la lista privada. Te dejo también el enlace. Para que puedas conseguirlo. A un precio increíblemente bueno. Marketer. Lo dejamos hasta aquí. Te agradezco muchísimo. El tiempo que tomaste. Para ver este video. Y te recuerdo. Que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer. Dinero juntos. Vamos. Vamos. Gracias.